Pero en estos temas de salud hay cifras alarmantes. Esto de casos por dengue en la zona norte del país, al menos 87 contagios se están reportando semanalmente. Epidemiólogos indican que el mosquito se adapta al cambio climático, por lo que su picadura es de alto peligro. Bueno, en general los niños son los que están viendo más afectados, ¿verdad? Ser infectados y también que han tenido enfermedad, ya sea con signos de alarma o enfermedad grave, por dengue. Y en esos niños, en los niños de preescolar y escolar, que están más expuestos a estar en el patio, a jugar en áreas verdes o al aire libre, son los que se miran más afectados por la enfermedad. Entonces en las casas, mantener los botes cerrados, que no haya agua ya sea limpia o sucia en las pilas, que se pueda fumigar si tienen acceso a la fumigación, inclusive el uso de repelentes para sus niños cuando salen afuera, el uso de ropa adecuada para prevenir la picadura del mosquito.